Entrada a una de las cabañas que se alquilan en el Neusa, en el embalse del Neusa. ¡Hola, hola! Aquí la cocina, con las que sirven. Las que no sirven, no vinieron. Ustedes me miran mucho. Ustedes saben que se va ahorita. Tenemos chimenea. Baño con calentador eléctrico. Otro baño. Habitación con cama doble. La habitación de la Lalo Cubana. La habitación de la gran Lalo Cubana. De la gran Lalo. No, de la Lalo Cubana, esta es la habitación. De la Lalo Cubana. Ahí están las Lalo. Las tres Lalo. Dos. No, las dos nomás. La mayor y la joven. Vamos a donde están los demás. Aquí a un costado la leña para la chimenea. Vamos a ver. Vamos a ver qué planean los demás. ¡Vamos! que valga la rosca hola aquí llegamos a otra cabaña entusiasmo olimpiadas cobras premios por pareja motera la cobra dorada se lucieron esta gente con tal que las cobras no vayan a ser de chocolate y se derritan en la chimenea estoy tomando un corto videito ¿esta de cuánto es? de 8 8 chévere